Buenos días. Agradecer a los medios su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de la visita de distintos diputados autonómicos del Grupo Parlamentario Popular, concretamente Nieves Martínez, Domingo Giner, a los que por supuesto damos la bienvenida a Vinaros y a los que les agradecemos que nos acerquen lo que es el día a día de las Cortes Valencianas. Es importante que los ciudadanos tengan conciencia de que aquellos que son los encargados de legislar pues se preocupan y se ocupan de los asuntos que afectan al conjunto de la ciudadanía y yo desde ese punto de vista pues les quiero agradecer a ellos su presencia y que tengan a bienvenida a Vinaros a dar a conocer lo que han sido las principales iniciativas legislativas del gobierno de Carlos Mazón. Yo sin más le cedo la palabra a Domingo, que aparente es alcalde de San Rafael y por lo tanto conoce perfectamente esta zona y estoy seguro que podrá comentarnos la realidad de las Cortes. Bueno, buen día a todos. Pues bueno, buen día, senyor Juan Amat. Gràcies per la vostra presencia y sobretot en un día en el cual avui se celebra el Día Internacional de la Prensa, ¿no? Que es un día es un día importante para vosotros y más cuando vos toca a trabajar de alguna manera cobrir aquellas noticias en libertad y en responsabilidad. Bueno, el programa que porta ya casi fa un año el gobierno del Partido Popular y la presidencia de Carlos Mazón pues es una gestión dedicada a los de toda la comunidad valenciana, sin excepción, y en la cual prima lo que es el millorar la calidad de vida de todos los valencianos y valencianas, ¿no? Bona práctica d'això es la clara decisión del Consell de Carlos Mazón d'anar suprimiendo aquellos impostos que suposaban una carga importante a las familias, como era el impuesto de sucesiones y transmisiones, el cual pues suposa un alivio en todas las economías familias, pero sobretot en unas zonas como ahora la comarca de Vineros, en la cual el patrimonio en terrenos o parcelas y agrícoles pues es important y a la hora de transmitir-los a las generaciones futuras pues no dejaba de ser una lacra, ¿no? Y en este ánimo de crear una economía social, porque es una economía social el que todo el ejercicio que está haciendo el Consell, la primera oportunidad que ha tenido el presidente Carlos Mazón en reducir o en presentar deducciones a la renta, ¿no? Que ahora estamos actualmente en campaña de renta y en lo cual ha aplicado una serie de deducciones para aquellos ingresos familiars que no superen los 32.000 euros de forma individual, pues bueno, en lo que es deducciones para el deporte, para la sanidad, para la adquisición de olleres o también para soluciones de limpieza. La salud mental también es un fet important en el cual nos podemos presentar deducciones y en lo que se pretén es buscar una economía social y justa para aquellas familias que tienen más problemáticas. Dir-vos que esta es la dinámica del govern de Carlos Mazón en una economía social, una economía justa y una economía que también ve acompañada o un procediment que también, una gestión que también ve acompañada por la libertad de cada uno de poder pues triar en qué lengua vol que se eduquen los sus hijos. En esta zona d'aquí preferiblemente va a ser el valenciano, como no podía ser d'una otra manera, pero la comunitat valenciana es llarga y extensa y tenemos zones castellano-parlantes en la cual pues, bueno, en alguna manera se les coactaba la libertad de poder demanar la lengua base para que poguessin estudiar a los sus hijos y bueno en la ley educativa ha incorporar mejores para aquellas personas inmigrantes que les costaba mucho habituarse a la lengua valenciana y que bueno en un proceso de adaptación ha ampliado los tiempos para adaptación de estos infants que venen de otros países para que se puedan pues bueno cada vez más familiarizar en el valenciano y prima los estudiantes, ya también de un carácter retroactivo, aquellos estudiantes que han cursado el valenciano, con buena nota pues ya otorreglan los el diploma. No, anul·lem, lo que volem es reforzar el uso del valenciano porque en los últimos años había bajado de una manera considerable el su uso. Dins del tramo de la educación, ahi mateix o estas setmanes pasadas, se ha incorporado la prohibición de l'ús de mòbils a las escuelas públicas de la comunidad valenciana pues bueno de alguna manera reforzando lo que había demanado tanto los padres como los directivos de los centros educativos para que este us posará más fere restrictivo y sol se podrá utilizar en aquellas ocasiones y vigilancia en la cual el uso del móvil lo permitís que la clase. Ahi se va firmar un conveni de millora de lo que son las condiciones laborales para los investigadores porque la intención de Carlos Mazzón es retindre el talent y a más que este talent estigui ben remunerado. Se han firmado varios convenios, se han aportado 6 millones de euros para mejorar estas condiciones salariales. No queremos de ninguna circunstancia que surti el talent que en tenim molt a la comunitat valenciana y es una aposta también clara para que la comunitat valenciana pues torni a liderar la innovación dins del territorio español y que torni a liderar d'alguna manera el progrés de todos los vecinos y vecinos de la comunidad valenciana. Quiero decir que continuamos en esta vorágine diaria de mucha información pero la mano estesa por parte del presidente Carlos Mazzón y en todas aquellas situaciones y en todos aquellos temas que puedan mejorar la calidad y puedan mejorar el bienestar de todos los valencianos en dirección a Madrid. siempre tenemos la mano estesa al Partido Socialista y al compromiso para que conjuntamente podamos ir a Madrid y poder demanar y identificar aquellas cosas que históricamente la comunidad valenciana ha anat demanando. Consideramos que es la única manera de todos juntos en poder poder demanar a Madrid aquellas soluciones y aquellos proyectos que suponen una mejora de la comunidad valenciana. Básicamente, deciros eso, no parem aunque algunos nos diguen que siempre estamos de vacaciones, todo lo contrario, la actividad del Consejo y la actividad de los Corts es frenética. Tenemos tres plenos en el cual pues bueno una mica donar el empuje y el vigor que nos fica Carles Mazzón para poder aportar noves noves lleis, noves proposiciones de llei que bueno que aniran sortint. Pero por la mea parte no res más. Buenos días a todos y yo soy la parte castellano parlante de esta extensa y rica comunidad autónoma que tenemos como es la Comunidad Valenciana y en la cual ensagra a escoltar el valenciano con el parleo así tal. Comparto con Domingo escaño en las Cortes Valencianas y sí que es verdad que prácticamente estamos en mayo, va a hacer un año prácticamente de las elecciones y es momento de hacer un poco balance de qué ha pasado durante este año. Un año de las elecciones que no significa para nada un año de gobierno como tal, pues por todos es conocido que hay un periodo de transición y lo que es el Conseil como tal se forma en verano y durante el 2023 realmente ese Conseil ha tenido que trabajar y hacer políticas con algo tan importante como es un presupuesto que estaba agotado. Recientemente comentaba yo con los compañeros que ojalá hubieran dejado los cajones vacíos únicamente y el problema que hemos tenido durante este último medio año de gobierno no es que dejaron los cajones vacíos, es que los dejaron llenos de facturas, lo que condiciona mucho a la hora de poder llegar a cabo todo aquello con lo que te has comprometido. Os pondré un ejemplo que creo que creo que lo habréis oído en voz del conseller de Sanidad, pero que es muy gráfico. Más de 192.000 facturas en los cajones de la Consellería de Sanidad, con lo que ellos suponen el día a día de una consellería que a día de hoy invierte más de 23 millones de euros al día en los ciudadanos. Con esto os vengo a decir que estamos todavía haciendo frente a una deuda que ha crecido durante la época del botánico en más de un 42%, que estamos pagando facturas del 20, del 21, del 22 y del 23 del botánico, pero que eso no ha hecho que en diciembre de este año en Cortes Valencianas aprobaramos el mayor presupuesto para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y lo más importante, y repito, para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha aprobado un presupuesto que es sobre todo un presupuesto social, un presupuesto en el cual el 83% del mismo, es decir, más de 8 euros de cada 10, van destinados a las personas. Y cuando decimos a las personas, ¿de qué manera van destinadas a las personas? Pues en tres áreas tan importantes como es la educación, como son los servicios sociales y algo tan vital como es la sanidad. Y hago un hincapié aquí porque, por desgracia para vosotros, y lo he de decir así, he visitado en varias ocasiones en estos años atrás vuestra zona, siempre por un mismo motivo, el desastre de gestión de un departamento como fue el de Vinaroz. Un departamento que estuvo a punto de clausurar las puertas de urgencias con lo que eso supone para una zona como la vuestra. Un departamento que prácticamente se quedó sin servicio de psiquiatría. Un departamento que quedó denostado, que parecía que era el patito feo de toda la comunidad. Y frente a eso parecía que no había solución. Por eso, cuando a día de hoy, cuando no hace ni un año del cambio, cuando en mayo del año pasado todavía no se habían ocurrido las elecciones, y cuando todavía no ha pasado un año, cuando todavía no estamos ni gastando cuatro meses de los presupuestos reales del consejero de Carlos Mazón, me parece cinismo y mentira a la ciudadanía cuando oigo las declaraciones de ciertos compañeros que hace menos de un año estaban gestionando el departamento de Vinaroz. En menos de un año hay un equipo de gestores que ha sido capaz de darle la vuelta a la atención sanitaria del departamento de Vinaroz. Y lo digo con convicción, porque han sido capaces de allí, donde a priori no querían venir los profesionales a traer talento y asentar a profesionales que han ido haciendo crecer servicios tan importantes para los ciudadanos como el de cardiología, el de reumatología, el de radiología, me refiero a servicios importantes que hasta hace un año prácticamente cuestionaban la asistencia sanitaria. Pero además de eso, de dar ese servicio CAED más óptimo, han sido capaces de gestionar y mejorar las listas de espera. En los primeros datos que teníamos de junio a diciembre del 2023, pese a no contar con capacidad presupuestaria más que la mínima, como os estaba diciendo, las listas de espera en el departamento de Vinaroz fueron capaces de disminuir un 35%. Pero es que hoy mismo venía leyendo a la prensa y justamente a una pregunta de la oposición hecha con malicia de cómo están las listas de espera en traumatología. Pues mire, justamente los cuatro hospitales de la provincia de Castellón han disminuido su lista de espera en algo tan ansiado muchas veces para el día a día como es la traumatología. Pero justamente el de Vinaroz de septiembre a marzo ha bajado de 131 a 82 días. Con ello vengo a decir que las cosas, si se gestionan de manera diferente, en menos de un año son capaces de dar resultados. Y justamente el departamento de Vinaroz va a ser uno de los grandes beneficiados en ese decreto de modificación de gestión de la sanidad que desde la Consejería de Sanidad se ha hecho con el tema de las agrupaciones de áreas. Es ético, es equitativo que todos los ciudadanos de la comunidad tengan condiciones de equidad asistencial, que tengan las mismas oportunidades de ser asistidos. El hecho de generar esas agrupaciones de áreas sanitarias, en el caso vuestro, tiene como objetivo que ningún paciente del departamento de Vinaroz no esté en igualdad de condiciones de ser atendido que cualquier paciente que pueda vivir en un Castellón, en un Villarreal, en un Burriana o en un Abaldoso. Por lo que en conjunto global podemos decir que estamos de enhorabuena. Además, tenéis ahí un proyecto ambicioso, que es la ampliación de esas consultas externas dentro de lo que es el hospital y que me consta que ese equipo de gestión actual está trabajando día a día. Con todo esto, ¿qué venimos a cumplir? Venimos a cumplir compromisos, porque hace un año aproximadamente íbamos por las calles y notábamos que la ciudadanía veía un proyecto agotado al frente de la Generalitat, que había una necesidad de cambio. Y enfrente teníamos un presidente que apostaba por una manera de trabajar diferente por y para la ciudadanía. Carlos Mazón no se escondía de donde había un problema acudir y si veía que era factible comprometerse con él. Y en su día se comprometió con vuestro departamento, se comprometió con el departamento de Vinaroz. Y a menos de un año de haber tomado posesión, ya hay datos objetivos de cambio. Y con ello os vengo a decir que esos compromisos han sido adquiridos a muchos niveles. Porque estaba diciendo ahora mismo nuestro compañero Domingo que nos comprometimos a acabar con el impuesto de la muerte y acabamos. Nos comprometimos a hacer gratuita la educación infantil de cero a tres años y a día de hoy va a ser una realidad en el próximo curso. Nos comprometimos a bajar impuestos y se está haciendo en todo lo que son las medidas que desde la comunidad se pueden contemplar. Pero nos comprometimos también con los ciudadanos a legislar bajo esos criterios, bajo ese programa electoral con el cual nos presentamos ante ellos. Y se está haciendo también. Hoy mismo hay tres comisiones en Cortes Valencianas que vienen a trabajar tres de las cinco leyes que se están trabajando actualmente en las Cortes Valencianas con el periodo de participación ciudadana, escuchando a la sociedad civil qué pueden aportar para esas leyes. Leyes tan importantes como ha dicho Domingo, la libertad educativa. Aquí no queremos sectarismos, queremos convivencia, queremos que Domingo se exprese en su lengua valenciana tan bonita que habla, que yo lo entienda perfectamente y que yo me pueda expresar en mi lengua materna, que en este caso es el castellano, y que no nos genere ninguna crispación como conciudadanos que somos de la comunidad valenciana. Hay otro problema que teníamos en las cuentas valencianas. El presupuesto de Carlos Mazón no ha sido el mayor para las políticas sociales porque sí, sino porque realmente ha ajustado el presupuesto a las necesidades, a las prioridades. Es decir, hemos quitado toda esa grasa superflua que un gobierno de tres partidos generaba con multitud de consellerías que no eran necesarias y con multitud de asesores que lo único que venían eran a tranquilizar, a tener apaciguado tres partidos para formar un gobierno. Hemos creado un consell en el cual el presidente es Carlos Mazón y con las consellerías mínimas para que realmente esto funcione y con los asesores necesarios. Ya está. Por eso, aún así, hemos sido capaces de aumentar ese presupuesto destinado a las personas. Importantísimo. Como os decía, una gran partida se iba a una televisión pública que, como muchas veces he oído, prácticamente no ve nadie y que cada vez era más sectaria. Pues tenemos que aplicar la parte legislativa que nos toque para que realmente la radio y televisión valenciana sea la televisión de todos y que todos podamos ver complacientemente. Igualmente, había dos leyes ahí, que son la de transparencia y la de incompatibilidades, que prácticamente son cuestiones muy técnicas, pero que, en conclusión, lo que vienen a decir es que nadie válido sea menospreciado y su retribución no sea la adecuada por venir a servir a la administración pública, para que realmente no sea un expulsivo, sino podamos atraer el mejor talento de toda la comunidad al servicio de lo público. Luego estaba la de la agencia antifraude, que prácticamente había una limitación y se había quedado estancada de modo y manera que no había manera de avanzar. Pues vamos a hacer aquellas modificaciones que sean necesarias bajo el paraguas legal totalmente, para que todo lo que es el servicio de antifraude continúe el servicio de la ciudadanía. Y luego tenemos una ley muy importante, que es la de la concordia, que lo que viene a decir es, en sí, vamos a reconocer las víctimas, pero todas. Yo, en alguna ocasión, cuando me han hecho una entrevista, he dicho, mucha generación, hablamos de quién es Miguel Ángel Blanco y si le preguntas a mi hija de 18 años, tristemente, no sabe quién es. Yo, que tengo 47, lo vivo y se me ponen los pelos de punta de recordar aquellos días, igual que pienso que a muchos de vosotros os pasa. No se está negando la memoria, el recuerdo, el estudio, la búsqueda de nadie. No nos dejemos engañar. Simplemente lo que estamos haciendo es algo justo, ampliar el periodo desde 1931 hasta nuestros días. Porque si víctimas son las de una época nefasta que pasamos en nuestro país, víctimas son todas aquellas personas que, por ejercer muchas veces libremente sus ideales, fueron asesinadas. Y deben de perdurar en la memoria de todos, porque de todo debemos de aprender. Y no tenemos que limpiar solamente aquello que nos interesa. La historia es la que es y hay que reconocer a todas las víctimas. Es lo único que viene a reconocer esa ley. No quita nada, no prohíbe nada, simplemente amplía periodos. Y, como decía Domingo, en el día a día hay decretos que siguen viniendo, tan importantes como el que acaba de decir, de reconocer la categoría y la retribución a nuestros investigadores, que creo que es algo importante para dignificar una profesión que muchas veces se nos ha llenado la boca de hablar, pero a la hora de la verdad seguían con retribuciones muy poco honorables para todo el trabajo que están haciendo. Y hay que asentar el talento en la comunidad valenciana, intentando hacer cada día la administración más ágil. Es un trabajo continuo. Tenemos un presidente que, como podéis ver, no para. Su cabeza va revolucionada y nos hace ir a todos un poco detrás. Y ahora tenemos por delante un nuevo reto, que es recoger todas las sensibilidades de una comunidad como la nuestra, para no solamente defenderlas ante lo que es el gobierno de la nación, sino donde muchas veces hay muchas leyes que nos condicionan, y es como es el tema europeo. Así que nuestro trabajo en estos momentos no solamente es estar en cortes, sino seguir estando en la calle recogiendo lo primero, si ese cambio se ha producido o se está produciendo, y si hay algo que todavía falla, captarlo, porque estamos hablando de una legislatura. Igual que hablamos de la presentación de un plan de salud mental que se presenta al inicio de una legislatura en 2024 con una cobertura en 2027, es decir, 2024-2027, no lo creemos, se le dota presupuestariamente para que sea una realidad, estamos hablando de que todos los compromisos adquiridos por el Partido Popular tienen una legislatura por delante, pero como hormiguitas día a día no podemos dejar de trabajar. Y ahora ya me imagino que tendréis alguna pregunta que realizarnos y estamos a vuestra disposición. Si me permitís, agradeciendo por supuesto la presencia de ambos diputados en este municipio, es obligado para mí, como vicealcalde de la ciudad, recordar y reivindicar en favor del municipio lo que es una promesa incumplida por anteriores gobernantes. Estamos convencidos que la promesa de Mazón de hacer el segundo centro de salud en Vinaloa será una realidad, pero no puedo dejar pasar la oportunidad ya aprovechando. Perdóname, Juan, pero tienes toda la razón. Que os tengo aquí de recordar y reivindicar. En su momento dijimos que defenderíamos ante todos los intereses de los vinalocenses y cada vez que en este municipio ponga a un pie cualquier representante de cualquier institución autonómica, es mi obligación y mi compromiso con el conjunto de los vinalocenses recordar que ese tema está pendiente y desde el reconocimiento a los avances efectuados es evidente que han habido mejoras, tanto en radiología como en radiología en el hospital de Vinaros. No puedo dejar pasar la oportunidad de poner de relieve lo que es una deuda pendiente. Es verdad que pagáis el pato, que Vinaros ha sufrido múltiples promesas incumplidas durante los ocho años del Botanic y ahora seguramente somos todos demasiado impacientes. Pero no puedo dejar de poner de relieve esa situación y en esta ocasión también. Tienes toda la razón, Juan. Es algo sobre lo cual no he hecho un inciso concreto, he hablado un poquito más del departamento y me he centrado en el hospital como servicio para todo lo que es la comarca en sí. Pero tienes toda la razón. El centro de salud número dos, que llamáis vosotros de Vinaros, es un chimo anuncio más. Un chimo anuncio más. ¿Por qué digo que es un chimo anuncio? Porque si no recuerdo yo mal, el presidente Chimo Puig lo anuncia en 2022, lo arrastra en los presupuestos del 2023 y como tantas infraestructuras, y cuando te digo tantas infraestructuras sanitarias, es que estamos hablando que la ejecución de infraestructuras sanitarias alcanza prácticamente un 16-17%. ¿Qué tengo que decir? Que de cada 100 que anunciaba, 63 no las hacía. Ese ha sido el día a día de Chimo Puig. Desde 2019 a 2023 iba arrastrando las mismas infraestructuras. Es decir, en el presupuesto de 2023, el 63% de infraestructuras sanitarias que habían en ese presupuesto venían arrastradas desde el 2019. Pues en ese saco tenéis a vuestro centro de salud número dos de Vinaros. Y volviendo a lo que ha sido un poco el inicio de mi relato. Pero, los presupuestos de Carlos Mazón de 2024 son presupuestos realistas. ¿Qué vengo a decir con eso? No vamos a poner aquello que no se va a poder realizar. Sin embargo, vuestro centro de salud está en esos presupuestos. ¿Está al completo? No. Hay que decirlo a la ciudadanía claro y raso. ¿En el 2024 va a estar íntegramente hecho? No. Pero de los 6 millones que cuesta ese centro de salud, número dos, en el presupuesto 2024 hay 2 millones de euros que van a ser una realidad. Es decir, lo que no habéis visto en estos últimos años, en este 2024, va a comenzar a ser una realidad. Porque hay un compromiso de Carlos Mazón con el departamento de Vinaros y hay un compromiso de Carlos Mazón con la ciudad de Vinaros, con ese centro de salud. Que sí que va a ser una realidad. Que está en presupuestos y que los presupuestos que hemos puesto han sido los que vamos a ejecutar. No chimo anuncios, como hasta ahora estábamos mal acostumbrados. Y además de todo esto, no es porque lo diga yo. Al final serán los ciudadanos de Vinaros los que lo visibilizarán y tomarán nota de quién anuncia y no hace y quién se compromete y va ejecutando conforme a las posibilidades de toda una generalidad. Pero ese compromiso lo tenéis más que asumido por el presidente Mazón. Gracias. 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 Gracias.